En un contexto de crisis económica como la actual, donde vemos que los precios se disparan constantemente y ahora mismo ni el dólar es un refugio de valor, es importante mantenerse informado sobre las noticias más importantes de la economía local durante esta semana. Tengan en cuenta que las noticias que compartimos son en tono totalmente neutral y sin apoyar o atacar a algún partido político. Ahora sí, aquí tienen las noticias económicas más importantes de la semana. Los fondos fiduciarios pasan al control de Luis Caputo. El presidente Javier Mille le dio el pleno control de los fondos fiduciarios al ministro de Economía, Luis Caputo. La decisión que se formalizó mediante el boletín oficial ya estaba tomada antes de que el presidente convocara a los gobernadores al pacto del 25 de mayo. A través del decreto 21 mayo de 2024, Mille designó al Ministerio de Economía como fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados, total o parcialmente con bienes, IN, o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios. El Ministerio de Economía, con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación, deberá realizar una auditoría general. El Poder Ejecutivo hizo hincapié en la eficiencia y la eficacia en la utilización de los recursos públicos e hizo mención a un informe solicitado a la SIGEN sobre los fondos fiduciarios, en el cual se denunció que, se ha observado la inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo fiduciario, las políticas generales a ser abordadas, los mecanismos para la formalización de expedientes y documentación de respaldo de las decisiones, las responsabilidades sobre el seguimiento y control de beneficiarios, los sistemas de información sobre el estado de ejecución y avance de obras, entre otros. Subieron las acciones y los bonos argentinos en Wall Street y cayó el riesgo país. Tras el discurso del presidente Javier Milley en la apertura de las sesiones legislativas, los American Depository Receipts, de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, finalizaron la jornada con subas, aunque lejos de la euforia. En tanto, el índice SYP Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió 0.7% en pesos, a 1.047.614 puntos, pero ganó 1.6% en dólares, debido a la nueva caída de la paridad del contado con liquidación implícita en la evolución de los ADR. También se sumaron a la corriente alcista los bonos soberanos. Los títulos públicos del canje, en dólares, subieron 2% en promedio, tras ganancias iniciales de 3.5% tanto en la plaza local como en el exterior. Los bonos globales de plazos más cortos, el GD29 y el GD30, llegaron a negociarse a 49 dólares, dólares en Wall Street, cerca de sus máximos, de 5.150 dólares dólares, dólares, alcanzados en septiembre de 2020, cuando empezaron a operarse en el mercado secundario tras la reestructuración soberana. En el mismo sentido, el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con sus pares emergentes, recortaba este lunes 35 unidades para Argentina, en los 1.582 puntos básicos, a las 5 y 15 de la tarde. Luego, de tocar por la mañana 1.534 unidades, un mínimo desde el 17 de septiembre de 2021. El ragí alcista cedió luego de que Miley convocara a los gobernadores a sumarse al Pacto de Mayo, luego de semanas conflictivas con los mandatarios. Aumentó un 30% la dieta de los diputados y senadores. Los diputados y senadores nacionales ya cobraron el aumento del 29.92% otorgado por los titulares de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarroel. Por esta disposición, en marzo su dieta escaló hasta casi 2 millones de pesos. La resolución fue firmada una semana antes de la Asamblea Legislativa, donde el presidente Javier Miley acusó a la dirigencia presente de Casta y anunció una serie de medidas para purgar a la política de sus privilegios. Las dietas de los diputados y senadores están sujetas desde el 2011 a los incrementos del personal legislativo. Si bien durante la pandemia se desenganchó a los legisladores nacionales de estos aumentos como un gesto frente a la situación de emergencia, esta cláusula se eliminó en 2022. Esto llama la atención si se observa bajo el contexto del ajuste que impone el gobierno. De hecho, cuando promediaba su exposición, el presidente delineó un paquete de medidas anticasta, entre las que incluyó la eliminación de millas aéreas y otros privilegios. Luego del escándalo mediático que se armó en torno a esta noticia el presidente Javier Miley salió a aclarar que él no estaba enterado de esta suba hasta que no fue publicada y envió un proyecto para retrotraer nuevamente los salarios de los diputados y senadores. El gobierno prepara una regulación para las billeteras de criptomonedas para cumplir con el GAFI. Una misión del Grupo Acción Financiera Internacional llegó a la Argentina y obliga a acelerar una decisión para el gobierno, la sanción de una regulación para las empresas que operan con criptomonedas, para dar cumplimiento a una recomendación específica de esa entidad global que combate el lavado de dinero. La comitiva estará en el país hasta el 26 de marzo, y la ausencia de una norma antes de esa fecha podría poner al país en problemas que, en un caso extremo, podrían ubicarlo en la indeseable lista gris, aquella que integran los países vulnerables a los delitos financieros. En lo relativo a las criptomonedas, el principal eje de esa regulación es la puesta en marcha de un registro de proveedores de servicios de activos virtuales, en el que deberán inscribirse quienes deseen comerciarlas. Para concretarlo y cumplir con el GAFI, según explican fuentes oficiales, existen dos opciones. La primera es la aprobación parlamentaria de una reforma al Código Penal y a la legislación vigente en materia de prevención de lavado de activos. La segunda opción es que el Ejecutivo, ante la imposibilidad de aprobar la ley en el corto plazo, prefiera sancionar un DNU replicando el contenido de ese proyecto. Según pudimos saber, ese DNU ya está redactado y a disposición del presidente Javier Milei si decide firmarlo. Cabe destacar que aquí no juega la mayor o menor voluntad del gobierno en fijar normas para el comercio de las criptomonedas, un tema en el que ha manifestado una impronta de desregulación. En el gobierno, destacan que muchas de las propias empresas avalan la llegada de una regulación, ya que les da un paraguas legal más sólido para su funcionamiento y les facilita la recepción de inversiones. También recuerdan que a lo largo del proceso de aprobación del proyecto de ley, hoy frenado en el Senado, hubo una activa participación de directivos y técnicos de la Cámara Argentina Fintech, dando su apoyo a la iniciativa. Juicio por YPF a los 16 mil millones de dólares de la condena. Argentina suma una deuda de 2.5 millones de dólares por día de intereses. Es un juicio largo y muy cuesta arriba para la Argentina, mientras apela en las Cortes de Nueva York el fallo por la que fue condenada a pagar 16 mil millones de dólares por expropiar mal YPF en 2012. El gobierno de Javier Milei ve cómo corren los intereses mientras la causa avanza en el estrado de la jueza Loreta Presca y también en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, donde el país intenta revertir la condena multimillonaria. Y los intereses corren fuerte y, según el especialista en este juicio, Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor, desde la confirmación del monto de la condena, en septiembre de 2023, ya se acumularon más de 400 millones de dólares, a razón de 2.5 millones de dólares por día. La cifra es sideral y mucho más en medio de la fuerte crisis económica que atraviesa el país. El caso no parece ser prioritario, al menos según lo que se dice públicamente, pero asoma como una cuestión crucial para el gobierno. En medio de este conflicto entre relaciones, Argentina recibió el apoyo de Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador, que se presentaron como amicus curiae en la apelación, preocupados por la intromisión que podría tener Estados Unidos en un país soberano, y su impacto en el comercio y relaciones bilaterales. Mientras tanto, YPF anunció una inversión récord de 3.0 millones de dólares en vaca muerta, la más grande de su historia, para aumentar la producción en un 24%. La empresa petrolera estatal invertirá 5 mil millones de dólares este año en el total de todas las actividades del país. Javier Milei anticipó de cuánto será la inflación de febrero y confirmó cuando se levantará el cepo. El presidente Javier Milei llegó este martes a San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, para participar de una muestra agropecuaria y pronosticó que la inflación será de alrededor del 15% para febrero. Durante una reunión privada, dijo a los referentes del campo que la inflación de febrero se ubicará en torno al 15% y que el cepo será levantado lo antes posible. En tal sentido, aseguró que podría ser a mitad de año, si todo sale bien. El FMI indica que vamos por buen camino, pero habría que incrementar la ayuda social. El Fondo Monetario Internacional, FMI, dijo que es importante garantizar un aumento de la ayuda social y que se mantenga el poder adquisitivo de las jubilaciones, al abogar por proteger a los más vulnerables y repartir la carga del fuerte ajuste fiscal. La directora de Comunicaciones del Fondo, Julie Cossack, señaló el buen progreso en la ardua tarea de estabilizar la economía, un proceso que, insistió, será desafiante. Dijo, además, que ya se han comenzado a ver algunos resultados y que la inflación está en declive. Pero remarcó dos temas en los que el organismo ha insistido en sus mensajes sobre la Argentina, asegurar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre las familias pobres y trabajadoras y preservar los ingresos de los jubilados, que han sufrido una fuerte pérdida de poder adquisitivo. El superpeso en la era Mille. La reciente apreciación del peso argentino, denominado superpeso, fue analizada por especialistas de mercado, quienes resaltaron los múltiples factores detrás de este fenómeno, como el superávit financiero, el control de la masa monetaria, una mejora significativa de las reservas del CRA y el incremento en la oferta de dólares de parte de los exportadores en el mercado financiero. Señalan como drivers el norte fiscal y los primeros resultados de superávit financiero. La estrategia de licuación administrada de la masa monetaria, basada tanto en la aceleración inflacionaria inicial como en la desconexión de la maquinita con fines fiscales. Además, entre los motivos de la apreciación cambiaria, resaltaron por la mejora en la posición de reservas netas del barrio CRA. A todo esto, se suma la fuerte corrección de los dólares financieros y la entrada de 2.300 millones de dólares que ingresaron los argentinos en los bancos en señal de fe hacia el gobierno actual. Estas fueron las noticias económicas más importantes de la semana. Esperamos que este video les haya gustado y servido. Recuerda darle un buen like y suscribirse para que la comunidad puede seguir creciendo y no perderse ninguna noticia importante del ámbito local. Dynamic Stream, la mejor información siempre.